Tenés que mirar la cantidad de gente que lo quería para saber qué calidad de persona era. Un excelente hijo, persona, un excelente compañero, un pilar en la familia. ¿Siempre quiso ser policía? Hablando con racionalidad, no. Todo siempre se arranca con algo. Él arrancó queriendo ser policía porque estuvo tres años en la universidad y el dinero no me alcanzaba. Entonces entro para ser policía para poder ayudarme. Esa es la verdad. ¿Qué estudiaba él en esos tres años en la universidad? Ingeniería en computación. Y bueno, empezó la policía y lo agarró con ganas, con voluntad y cada vez se quiso perfeccionar más y más y más. Y bueno, llegó a una gran perfección. Para ser un halcón hay que ser bueno en eso. Pero con mucha pasión. También nos contaban algunos jefes que él mismo fue el que pidió permiso para rendir el examen, para ser parte del grupo halcón, ¿no? Sí, él pidió permiso y lo hizo dos veces el grupo. Dos veces lo hizo. ¿Tú decías que daba clases en la escuela de policía local, que era una persona muy querida? Sí, seguro. Daba clases porque quería enseñarles a todos. Él se dio cuenta de lo poco preparado que puede llegar hasta la policía, que no ha hecho esta clase de cursos. Y bueno, quería enseñarles un poco a todos para que pudieran cuidar más su vida. ¿Esto lo hacían los días de Franco, de él, en el grupo halcón? Sí, lo hacía. ¿Los días que tenía Franco venía a dar clases? Exacto. Era una forma más de ganarse la vida, ¿no? ¿Actualmente está viviendo en Buenos Aires? No, él vivía en casa, muy familiero, muy... Tenemos una familia muy chiquita. Mi hermana no vive acá. Mi hermano, que me han acompañado ahora, tampoco vive acá. Era uno de Córdoba, ella viene de Pehuajó y éramos seis. Hace tres años se fue mi hija y ahora se fue él. Estábamos los seis solitos y después cinco y ahora cuatro. Pero no... Eduardo, más allá me imagino de la tristeza, ¿no? El hecho de que estén todos los compañeros acá rindiéndole homenaje, la gente, incluso algunos vecinos que pasan por acá y que le llama la atención todo esto, que lo saludan y demás, ¿sirve un poco? ¿Es una especie de caricia para el alma? Eso puede ser, caricia para el alma, pero yo... A mí no me llena la desatisfacción decir que me devuelven un héroe porque me llevaron un hijo. A mí me dicen, tu hijo es un héroe y no me sirve porque yo quiero a mi hijo, no quiero a un héroe. Esa es la realidad. El grupo Alcón es un grupo de élite de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y que está conformado por cuadros de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. O sea, muchos efectivos tienen como objetivo llegar ahí porque es un nivel de especialización y de capacitación supremo, ¿no? Sí, así es, es una fuerza de élite, pero no cualquiera llega ahí, Jessica. O sea, para ingresar a la división Alcón de la Policía de la Provincia de Buenos Aires hay que hacer un curso comando de 6 meses, donde para que tengas una idea ingresan 200 aspirantes y quedan 10. Son muy selectivos, muy rigurosos sus entrenamientos, en sus disciplinas tácticas. Pero yo me quiero referir a tanto al Faro, al oficial de suimpetor Alfaro, porque no estamos presentes acá y también como su compañero Franco Ragni, también oficial de suimpetor. Más allá de lo que les pasó, que fue trabajando, hay que destacar tanto a Ragni como al Faro, que ellos en sus horas francas cuando venían de su base que tienen en Ezeiza, capacitaban a nuestros cadetes de la policía local, en la escuela de policía, y en algunos casos lo hacían en forma gratuita. Yo la otra vez lo estuvimos mirando, observando con el Mirano Olvarez Porte, cómo desarrollaban sus actividades con un alto grado de profesionalismo, de capacitación y de empeño en el trabajo. La verdad que se fue al Faro un chico muy buena persona, porque hay que hablar de eso, que son muy buenas personas, tanto como Ragni. Y bueno, hoy lo vamos a acompañar. Y la verdad que está toda la plana de la División Halcón. Como ustedes ven en la televisión, son los primeros que se enfrentan con el delito. Son chicos que pueden llegar a dejar la vida en cualquiera de los operativos, por más simple que sea, ¿no? Como pasó en este caso, ellos hacen allanamientos de alto riesgo. Y bueno, lo que pasó, lo que me contaban anoche algunos de los jefes, cómo fue más o menos el allanamiento, lo que recibieron a los disparos de arma de fuego. Pero bueno, la verdad que fue un día muy feo. Pero lo vemos también a Ragni acá, él estaba al lado justamente de al Faro cuando pasó todo esto, le dispararon y lo salvó el chaleco antibalas, ¿no? Sí, eso es lo que cuentan. Eso generalmente se hace una irrupción. Bueno, los esperan, los disparan. Aparentemente impacta en el chaleco antibalas de Ragni, hay una fragmentación. Y eso es lo que nos dicen los jefes. Nosotros no le pedimos detalles, sabemos que puede pasar eso. Y ellos saben que les puede pasar eso. Para eso, pero bueno, yo quiero siempre destacar que son muy buenas personas, con un grado de compromiso. Ragni es una persona con un alto grado de compromiso, como todos sus compañeros. Ustedes ven que esta gente han enfrentado mil situaciones. Han enfrentado mil ocasiones peligrosas. Y ustedes ven que algunos de ellos están quebrados. Y la verdad que son gente muy fuerte. Tienen un espíritu de cuerpo especial. La división Alcón tiene una... Vos los ves que tiene una camaradería especial. Así que bueno, es la elite de la publicidad de la provincia de Buenos Aires donde estaba conformada por jóvenes de Bahía Blanca. Eso es lo que yo quiero decir. Hoy se respira acá una especie de emoción, de dolor. Y por otro lado también de orgullo, ¿no? Hay vecinos de la ciudad que pasan, les dan la mano a los chicos del grupo Alcón como que se siente muy dentro del trabajo que hacen y que un efectivo haya dejado la vida en el trabajo, ¿no? Por eso lo digo yo. Yo estoy muy orgulloso, como haber sido jefe del GAT. Que vos sabés, tuve tres años y medio. Que jóvenes, que integrantes del grupo de apoyo departamental de Bahía Blanca hayan sido y son integrantes del grupo Alcón. Eso para mí fue en aquel momento y hoy. Por eso estoy de la noche con ellos, acompañando a la RAÑA. Yo lo conozco a RAÑA. Cuando pidió venir al GAT, es un chico muy comprometido, igual que Alfaro. La división Alcón son los primeros a enfrentar el delito en las situaciones de alto riesgo como toma de rehenes. Esos son los que están acá, que vos ves algunos que están quebrados.